Yo llegué aquí el lunes con el vocal del directorio Raúl Alberto Chiesa, que me acompañó desde Buenos Aires hasta acá. Entonces encontramos con el conflicto que ya se venía desarrollando desde la semana pasada. Nos pusimos a conversar con las personas que llevaban adelante el conflicto, básicamente con los trabajadores del parque, con los representantes del pueblo Mapuche, que estaban aquí afuera de la Intendencia, con algunos representantes o integrantes de una asociación de los vecinos sin techo. Tuvimos una conversación bastante áspera, donde fuimos enterándonos de los motivos de las demandas, de los reclamos. No llegamos a ningún acuerdo en ese momento. Al día siguiente, por esas cosas que tienen que ver las relaciones humanas, la buena voluntad, llegamos, tuvimos otra discusión en términos malos, si se quiere usar la palabra, que luego derivó en una reunión con los representantes del pueblo Mapuche, una reunión, que vuelvo a decir, una de las cosas más importantes e interesantes que me pasaron en los últimos tiempos. Una reunión de altísimo respeto, profundidad, contundencia, seriedad, donde hablando y hablando fuimos limando las diferencias, o las diferencias, reconociendo que no había diferencias, sino algunos puntos de encuentro muy contundentes, y bueno, llegamos a un acuerdo. Hablando y hablando, llegamos a un acuerdo básico, nos sentamos, lo escribimos, lo firmamos. En ese momento levantaron la medida, me invitaron a pasar a la intendencia. La cuestión del comanesco, que era para mí la más importante, porque yo no soy un experto, pero sí soy un seguidor y un admirador de este proceso, llegamos a un acuerdo muy contundente, el directorio se comprometió a volver a crear o crear el departamento de comanejo para la gestión de este parque, incluso nos hemos comprometido a definir las funciones de ese departamento con la participación de los representantes del pueblo Mapuche, que es lo que corresponde, yo estoy convencido que eso es lo que corresponde, y luego nos hemos comprometido a revisar rápidamente, de manera consistente con la emergencia, que significa la cuestión de las cenizas y la cuestión de la temporada de incendios, revisar rápidamente qué cosas del plan de esta contingencia quedan por resolver, cuáles se hicieron, cuáles no se hicieron, cuáles se hicieron a medias, y qué tenemos que hacer hoy rápidamente para estar a la altura de las circunstancias. Por lo que estuve haciendo hasta en estas horas, veo que no estamos muy lejos y que todavía me acompaña aquí un vocal del directorio que nos va a ayudar a buscar las herramientas para salir de este tránsito. La ropa estaba llegando, yo creo que llegó el lunes, o el martes a Bariloche, hoy va a ir un vehículo a buscar la ropa que necesitan los brigadistas, así que eso está resuelto. Pero no se resolvió porque yo llegué, sino porque eso estaba en un proceso que sería a lo mejor engorroso o tedioso explicar, pero las compras de algunas cosas en la administración pública son complejas, y lamentablemente se está recibiendo esta ropa varios días después de haber contratado al personal de refuerzo que se necesitaba. Son esas cosas, yo digo, no se alinearon los planetas, llegó la gente antes que la ropa. Una desgracia, realmente me parece una desgracia que nos obliga a revisar penaventemente nuestros procesos para que esas cosas no ocurran. Y la otra cuestión es el plan de gestión del parque, donde nos interiorizamos cuál era el estado de avance de la aprobación del plan, que es un plan súper completo, no lo pude leer en su totalidad, pero sí lo he revisado por encima para interiorizarme de las principales líneas estratégicas que tiene. Es un trabajo participativo que ha demandado más de dos años de trabajo al personal de este parque con la comunidad local, que está siendo revisado por las instancias técnicas e institucionales del organismo y que cuando culmine esa revisión va a ser aprobado por el directorio del organismo. Pero en la práctica yo voy a empezar a trabajar acá con el personal del parque en el marco de ese plan de gestión. No se me ocurre qué cosa de ese plan de gestión pueda ser rechazada por las autoridades porque a simple vista se nota que es un gran trabajo el que han hecho.